En vista de que esta pieza estaba mal en esta moto, aquí la vamos a poner a tiempo porque la cadena se brinco un diente y por tanto no está a tiempo, entonces como pueden ver, vamos a poner la tiempo acá, ahí, no sé si la pueden ver ahí, acá, está la rayita, la rayita más la T, entonces el punto tiene que coincidir con este punto acá, me voy a acercar, voy a hacer un zoom, así tiene que estar, está la T y está la rayita, entonces la rayita, tiene que coincidir con el calado que está acá, en el motor, esta rayita de acá, con el motor, y acá, al brincarse un diente, como pueden ver está desnivelada, tales son, al brincarse un diente, está desnivelado acá, entonces estas rayitas tienen que estar alineadas con este borde de acá, con este borde, y no lo está, fíjense en este punto arriba, este punto siempre tiene que estar hacia arriba, no hacia abajo, así que vamos a correr un poco el piñón, para dejarlo como va, así que ya le saqué los pernos, y ahora vamos a escoger el tensor, así que ya le saqué los pernos, y ahora vamos a escoger el tensor, ahí soltó, ahí soltó, ahí soltó. ahí está alineado vamos a ponerle los pernos siempre van a poner algo acá para que el perno no se vaya a caer para abajo caso que se te caiga no se vaya para acá ahí está alineado ahora vamos a soltar el tensor a ver cómo queda ahora ahí está alineado está alineado está alineado abajo entonces ahora ya podemos apretar estos pernos está alineado listo ahí está a punto nuestro nuestro motor está alineado está alineado con estos bordes y el punto esté hacia hacia arriba voy a mostrarle más adelante cómo regular las válvulas y qué medida lleva según el fabricante del está alineado